hola que tal amigos vamos a revisar lo que son estas figuras de esqueleto contra jimen pues vienen en una caja pues muy bien hechecita bonita son figuras chicas viene pues aquí el castillo entonces parece que fueron exclusivas del cómic con de en algún año hace algunos años de san diego pues esto viene siendo el área de esqueleto y esto es el castillo y trae esta pues es la cabeza no se pone aquí y así como que se arma el castillo y está la puerta se abre y están las dos figuras son estas figuras minis que han estado sacando bueno de hecho han salido muy pocas hace una semana en el power camp pues mostraron estas que van a seguir van a seguir con esta línea de ya tenemos al menos dos y estas que están aquí van a ser las que saldrán en el año que entran y todas estas figuras de he-mans pues se han hecho en todas estas figuras que han estado saliendo de en miniaturas y minis todo eso y éstas están muy están originales son como como gorditos pero traen todos sus detallitos entonces trae su escudo su espada se le quita se le pone entonces están son chiquititos matel pues aquí dice 2013 ya tienen algunos años que salieron se le puede poner su espada y todo pues están muy bonitas la verdad estas figuritas y pues ya digamos que tenemos dos no los principales pues ya si quisiéramos seguirle con la colección pues ya tenemos las bases los más importantes y si está esta colección pues seguirá fuerte y pues está estas figuras pues fueron del anuncio importante que se hizo la semana pasada entonces pues vale la pena tenerlas el esqueleto también está igual muy bien hechecito con sus detalles su cara sus ojos su macho cabrillo su espada esto me gustó mucho por pues porque viene el castillo y se miraba muy bien la presentación y pues el castillito pues se ve bonito no está curiosito pues es de cartón pero está muy bien presentado y aquí son nuestras dos figuritas de el bien y el mal como siempre y mini esqueleto como como mi tatuaje saludos amigos